Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros este impresionante paquete que me envía mi amigo Jake, Jake1973 muchísimas muchísimas gracias compañero Jake es un gran ganzuador, tiene un canal de YouTube, si no lo conocéis deberíais visitarlo, dejaré un enlace en la descripción del vídeo y es una persona realmente muy 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 generosa él sabe que no puedo corresponderle, no puedo permitirme hacer envíos a EE.UU. los costos de envío son muy muy altos para mí y de todas maneras me envía paquetes con cosas espectaculares y de verdad, te lo agradezco muchísimo muchísimas gracias en este paquete sé que viene una cerradura muy especial es una cerradura de prisión tuve oportunidad de tener una en mis manos en una quedada del foro, pero no pude practicar con ella mucho tiempo y como se merece ahora voy a poseer una y voy a poder practicar con ella y explorarla lo cual es magnífico, nunca creí que llegaría a tener una de esas cerraduras de mi propiedad muchas gracias Jake por lo que pesa y por el tamaño que tiene, pesa muchísimo es evidente que trae más cosas así que vamos a abrirlo y vamos a ver qué es lo que trae dentro lo pararon en aduanas y me imagino que esto es lo que ha quedado después de cerrar ellos vamos a abrirlo, espero que no sea perdido nada aquí hay otro paquete, vamos a ver que no lleve ninguna indicación parece que no vamos a ir sacando y voy a dejar para el final sabe lo que me gusta ya veo un candado con una llave fijaros en esto Corbin un candado vintage Corbin no tengo ningún Corbin, evidentemente y este además tiene una inscripción por detrás impresionante impresionante me encanta la pátina y la llave, vamos a ver la llave original, aquí tenéis con el logo un candado de colección, sin ninguna duda ahí está, funciona perfecto espectacular me encanta, muy muy bonito tiene el grabado Corbin muy 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 bonito impresionante fijaros en la codificación la llave impresionante muchísimas gracias Jake estos candados son imposibles de conseguir aquí en España fabricado en Estados Unidos impresionante impresionante muy 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 bonito muy bonito me encanta la pátina del arco y del cuerpo wow como sea todo así me va a dar algo, vamos a ver qué más oh, otro candado son una pasada vamos a ver... este American Lock CIS American Lock nunca había visto un candado de este tipo series H10 si no leo mal parece un candado de chapas está ligeramente doblada la llave funciona perfecto no había visto nunca un candado de este tipo mecanismo a bolas y tiene incluso un tornillo quizás sea desmontable no lo sé a ver si encuentro una luz por aquí tengo todo desordenado ahí está sí, tiene un tornillo puede que sea para desmontar no lo sé no voy a tocar nada hasta no conocer el modelo impresionante muy bonito parece que tiene dos codificaciones diferentes la llave no tengo ni idea de cómo es el mecanismo pero estéticamente es espectacular la llave y el candado fijaros un artículo de colección, sin ninguna duda no había visto nunca este candado muy muy bonito muchas gracias compañero es una pasada vamos a ver qué más... wow tengo un candado de este tipo pero... además tiene el trébol, creo que son los más antiguos Yale pero no tiene la llave el mío y este trae la llave la llave original wow qué pasada aquí está la llave vamos a ver si puedo hacer zoom sí, tiene las inscripciones no sé si se verá están ligeramente borradas el trébol, Yale y las letras pero es muy 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 bonito la pátina en el arco el arco es de latón o de bronce y el cuerpo es de hierro impresionante vamos a ver si se ha quedado aquí hay que empujar según creo y... girar sí no lo voy a forzar porque ahora estoy muy nervioso pero veo que es su llave que abre vamos a ver ahí está ahí he vencido el muelle impresionante 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 este es una auténtica pasada es un artículo de colección, una antigüedad no sé qué edad tiene, pero creo que el mío tenía del orden de los 90 años y tiene también el trébol, o sea que... es una auténtica pasada, con la llave original me servirá de modelo para hacerle una llave al mío en una chapa wow no sé qué decir muchísimas muchísimas gracias Jake me deja sin palabras es una pasada es muy 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 bonito muy bonito impresionante vamos a ver hay otro más creo que sé lo que es esto aquí está best tengo un best parecido, que me enviaron de Estados Unidos, me lo envió Joshua aquí está, uno, dos, tres, cuatro... uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pernos no sé si será de las que se pueden sacar el core no trae llave de control quizás moviendo hacia alguno de los lados, no lo sé, tengo que explorar impresionante aquí lo tenéis, muy muy bonito, el logo está completamente nuevo muy 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 bonito A6 A6 en la llave muy 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 bonito wow creo que tengo también un core best por ahí, no estoy seguro funciona perfecto funciona perfecto me encanta, es de acero, es muy muy pesado conseguir estos candados aquí es totalmente imposible no he visto nunca un candado best en España ni nada parecido muy muy bonito es de acero, es muy muy pesado wow ya lo veis, impresionante y no hemos llegado aún a la cerradura que se supone que es la que causa el envío vamos a ver bueno, el tamaño lo dice todo fijaros el tamaño de esta cerradura no sé si esto es de ella o lo ha puesto para proteger wow y el boca llave es realmente complicado a pesar de que es muy grande pasar ahí va a ser muy difícil pasar en ese punto tan estrecho el tamaño es impresionante fijaros comparado con el tamaño de un cilindro habitual, vamos a decir esto sería un queso, un queso 1000 fijaros en la diferencia de tamaño wow creo que la marca es Mogul o algo así sí, Mogul Assa, Mogul impresionante impresionante creo que tiene doble rotor está sellado no sé no sé cómo voy a abrir esto pero desde luego no va a quedar por intentarlo impresionante el que vi yo, yo creo que tenía el boca llave más grande pero... pero... no estoy seguro una cerradura realmente seria pesa muchísimo, es una auténtica pasada muchísimas muchísimas gracias Jake por los candados, por supuesto, son fantásticos son una pasada son artículos de colección imposibles de encontrar aquí y por supuesto por este monstruo de cerradura no sé cómo voy a acometerlo cómo me voy a hacer con él no sé si se puede desmontar de aquí no quiero romper la etiqueta tampoco pero... parece que está completamente nuevo no sé si tiene barra lateral yo creo que sí que tiene una barra lateral sí, veo pernos laterales ahí esto va a ser complicado pero... sin ninguna duda pondré todo todo mi empeño ya lo veis, un paquete absolutamente espectacular muchísimas gracias Jake me quedo sin palabras y para todos vosotros intentaré ir ofreciendo las aperturas no creo que haya problemas con estos tres con este ya veremos y este me va a dar muchísimo trabajo y hasta la próxima un saludo un momento, porque revisando el contenido del paquete se me había pasado dentro del sobre que vienen también estas cuatro láminas de acero tienen una pinta espectacular no sé qué tipo de acero será, me pierdo pero... tiene un grosor muy bueno 0,35 y 0,45 aproximadamente hay dos de cada tipo en principio un grosor perfecto para hacer ganzúas muchísimas gracias Jake intentaré hacer lo mejor posible con estas láminas y a ver qué sale quizás tenga que intentar una ganzúa especial para este cilindro porque es muy muy estrecho además de los candados y la cerradura estas láminas de acero perfecto muchas gracias y hasta la próxima un saludo